Mira lo que obligo a hacer a los clientes, tienen que subir en un radiador y es que alguna vez se queda esto como soldado, las tapas se quedan como soldadas al radiador por la junta y la guarrería y es que no hay forma de soltar y claro, tienen que subir pues para que yo haga buena palanca a ver, osclavizaos aquí arriba